Bienvenidos amigas y amigos estudiantes de la Escuela de Ciencias Jurídicas a esta reflexión de la materia de filosofía del derecho. Este contenido corresponde una parte a los contenidos del segundo bimestre. Por ello es necesario que recordemos lo que hemos revisado en el primer bimestre. En el primer bimestre se revisó la teoría del derecho natural o justnaturalismo y el derecho positivo o justpositivismo. En el proceso del avance del pensamiento filosófico encontramos una nueva escuela llamada la teoría pura del derecho cuyo autor es Hans Kelsen el alemán. ¿Cuál es su particularidad? En primer lugar surge como una contrapropuesta al derecho natural. Les recuerdo a ustedes, estimados estudiantes, que la filosofía es una sucesión de contraposiciones del pensamiento anterior al pensamiento nuevo. Un filósofo, un pensador, contradice a lo que dijo alguien anteriormente y así va progresando y se va construyendo el conocimiento en el ser humano. No porque esto último tenga y sea la verdad, sino porque este es el proceso de buscar la verdad. Por ello es necesario que un aprendiz en filosofía del derecho tenga una idea de lo que significa la teoría pura del derecho. Les había dicho que surge en contraposición al derecho natural y a su vez es una corriente justpositivista, pero es ahí que a su vez constituye una mezcla del formalismo neocantiano y del positivismo. Al decir que es una mezcla del formalismo neocantiano, si ustedes recuerdan a Emanuel Kant, filósofo también alemán, lo habíamos ubicado dentro de la escuela del derecho natural, sobre todo cuando pone como fuente del conocimiento a la razón. ¿Por qué se puso el nombre de derecho puro? Porque quiso este filósofo, Hans Kelsen, eliminar del derecho toda contaminación, toda disciplina que distorsione el pronunciamiento o la construcción de lo que es la filosofía del derecho. Y dijo él, la biología no tiene que estar vinculado, el derecho no tiene que estar explicado por los fenómenos biológicos. De ahí que caen algunas corrientes que sostenían que el derecho tiene que ser explicado en base a la estructura biológica del ser humano. Él viene y dice, no, no puede la biología intervenir. De igual manera elimina a la psicología. Ustedes saben que dentro de los procesos, sobre todo penales, hay que evaluar al delincuente si es que sufre o no sufre alteraciones psicológicas. Este señor dice, no puede estar la psicología contaminando al derecho. De igual manera la sociología, peor la ética, el derecho no tiene relación con la ética. No se olviden ustedes que para nosotros, sobre todo el derecho natural, una de las fuentes o algo que acompaña al origen del derecho son los principios morales o los principios éticos. Tampoco pueden contaminar la ideología, el aspecto político. Es decir, este filósofo quiso elaborar su teoría totalmente pura, alejada de todas estas disciplinas filosóficas antropológicas y sociológicas. ¿Cómo explica este filósofo esta teoría? Vamos a tratar de entenderlo. Yo los invito, estimados estudiantes, a hacer un esfuerzo por comprender a estos filósofos, porque ellos así lo manifiestan y yo no puedo, desde mi punto de vista, interpretarlo, sino expresar lo que ellos dicen. Comienza su teoría haciendo un paralelo entre el derecho natural y el derecho positivo. Ya sé primero la diferenciación. ¿Cuál es la característica del derecho natural? El derecho natural, su norma, vale por su contenido interno. Es decir, la norma del derecho natural es buena, es acertada y es justa. En cambio, la norma del derecho positivo tiene validez porque ha sido establecida por un hombre con autoridad. ahí está la diferencia entre derecho natural y derecho positivo. Comienza primero analizando las diferencias entre estas dos grandes corrientes que aún permanecen y siguen el debate actualmente. ¿Qué consecuencias se derivan de esta separación entre derecho natural y derecho positivo? El derecho natural por ser las normas buenas no necesitan coacción para ser cumplidas. Mientras que en el derecho positivo si necesitan coacción. Es decir, necesitan una fuerza para ser cumplidas. Es decir, hay una diferencia total entre derecho natural y derecho positivo. La norma básica del derecho natural y del derecho positivo es la de un juicio hipotético. Es decir, puesta una condición, hay una conclusión. La norma básica del derecho natural. Sigue el filósofo desarrollando su discurso, su razonamiento. Siempre enmarcado entre lo que es el derecho positivo y el derecho natural. En el derecho positivo actúan dos personas. El obligado y el coactivante. Y en el derecho natural actúa sólo el obligado. ¿Qué significado tiene este distingo? Pues pasa este distingo del derecho positivo y del derecho natural lo pasa a la sociedad. Y dice, en la sociedad. Y dice, en las sociedades modernas se entrega la función judicial a un órgano especial. El estado. Es la forma perfecta del derecho positivo. En la sociedad, ¿quién obliga al demandado? Al obligado. Dice un órgano especial. ¿Cómo se llama ese órgano especial? Se llama el estado. De tal forma que esta estructura de coacción. De obligación lo tiene el derecho positivo. En cambio, en el derecho natural no es necesario dicho órgano. Es decir, no es necesario el estado. Yo les quiero recordar esto ya es filosofía profunda. Recordemos, luego vamos a analizar en el derecho socialista y vamos a ver que el derecho socialista en su último, en su última afirmación desaparece el estado. Miren ustedes cómo se une el derecho natural con el derecho socialista. Y esas son las contradicciones que un pensador puede descubrir. Pero dejémoslo allí para no confundirlos más. No se debe ligar la legalidad normativa. A lo bueno y justo esto es propio del derecho natural. En el derecho positivo solo es bueno y justo lo que debe ser según el derecho positivo. Las normas del derecho natural tienen validez absoluta. Por lo tanto son inmutables. Las normas del derecho positivo tienen validez relativa. Por lo tanto son mutables. Hans Kelsen lo que quiere es explicar de qué forma lo inmutable se transforma en mutables. Y por eso pone su teoría del derecho, de la teoría pura del derecho. Esa imposibilidad de aplicar las normas general a los actos humanos obliga a negar el derecho natural y por lo tanto a reafirmar el derecho positivo y en eso consiste la teoría pura del derecho. Espero de alguna manera no haberlos confundido más sino realmente haberlos ayudado a que logren distinguir entre lo que es derecho natural y derecho positivo y la conclusión a la que llega Hans Kelsen en su teoría pura del derecho. Muchas gracias estimados amigos.